El Ecodía es una jornada de actividades culturales y pedagógicas que tienen como objetivo promover acciones para mitigar el impacto de la crisis climática. La jornada se llevará a cabo este viernes 26 de marzo. Les tengo una invitación muy especial. Este viernes 26 de marzo llega el primer Ecodía. Las invito, los invito a planear con anticipación, movilizarse mejor. La idea es que ese día las personas se movilicen en modos diferentes a la motocicleta o al carro particular. Los beneficios para la ciudad son muchos. Así, por ejemplo, si una persona realiza un viaje en metro, en vez de hacerlo en un carro particular a lo largo de 7,8 kilómetros, estará evitando que se generen 2.013 gramos de CO2 y 0.025 gramos de PM2.5. La caminata, la bicicleta, el transporte colectivo, el transporte masivo, el trabajo remoto también se valen. Creemos más en la pedagogía que en la prohibición. Empresas, universidades y organizaciones se sumaron a la iniciativa, promoviendo las caminatas y el uso del transporte público. Un agradecimiento muy especial al Consejo de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, al SENA, a Ruta N, a Parque Explora, a Confama, UPB, a fin. Muchas otras dependencias que se unieron a esta invitación. El viernes se lanzarán también los primeros premios Ecodía para reconocer a los ciudadanos y empresas que se hayan destacado por la adopción de nuevos hábitos de movilidad más sostenible, así como investigaciones e iniciativas académicas. Durante cinco meses se podrán proponer los candidatos y la premiación será en septiembre.